Específicamente cuando tenemos un mal de uso mixto, porque tenemos que saber cómo aplicar esto mismo que nosotros mismos a cada uno de los usos, y después cómo sacar el valor catastral. Es un poquito más complicado. Si además el uso mixto es condominal, el cálculo sobre áreas privativas y áreas comunes va a complicar más el cálculo. Entonces, ahí sí, busquemos un perito si hay problemas en clases. Y si además tengo prisa, ya vi que los datos están mal. Tengo prisa porque la voy a vender, porque voy a hacer algún movimiento. Y por otra parte, que es otro de los problemas, ya tengo una deuda. Una cosa es que yo sepa que hay un problema de la tesorería y que voy a tratar de subsanarlo, y otra cosa es que deje de pagar. Lo que les comentaba ahorita, si vamos a hacer un avalúo, podemos pagar conforme al avalúo, pero no dejemos de pagar. Finalmente, si nos van a aceptar el avalúo después y no hicimos nosotros el pago conforme al avalúo, lo que la autoridad va a decir es tú me enteraste que estaba mal la base, te lo corregí, pero no cumpliste con tu obligación de pagar. Por lo tanto, me tienes que pagar el crédito fiscal determinado, que es todo lo que ya está, más los accesorios fiscales, que serán las multas, recargos, actualizaciones y gastos de distribución. Entonces, no dejemos de pagar. Paguemos lo que se debe hacer. Y en este caso en específico, si ya tengo los adeudos y más si los adeudos fueron fiscalizados, y por otra parte, tengo algún movimiento, especialmente traslado de dominio para el inmueble, si busquen a su asesor. Es contundente. Y busquen a alguien que sea muy profesional y muy serio, porque gran parte de la gente con la que yo trabajo tenía sus gestores de toda la vida, que confiaban en ellos para arreglarles la parte fiscal y resultaron pagando millones de pesos más. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, por favor. Y de los demás, bueno, pues ustedes vayan tratando de revisarlo. El código fiscal es accesible a todos, no entendible, pero sí existe. Yo sí puedo afirmar delante de todos que muy pocas veces, si no es que en esta ocasión ha sido la exposición más sistemática y ordenada del tema de impuesto predial. Y eso, obviamente, se debe a la experiencia y a los conocimientos del licenciado Calderón. Sí espero que nos acompañe el mes que entra con las reformas, porque creo que nos puede ayudar mucho su intervención, que ha sido por demás clara en un tema que, a pesar de que tenemos años y años de que es nuestro dolor de cabeza, era. Ya tenemos otro más grande. Ahora lo hemos visto así como que muy facilito, ¿no? Pero sabemos que no es así. Licenciado, nuevamente muchísimas gracias y esperamos que nos siga apoyando con sus conocimientos. Yo no sé si le van a servir el plato principal, pero lo menos... La fruta sí. La fruta sí. Está delicioso. El invitado es el único que no come. Bien, tenemos otro tema que es el dolor de cabeza. Ya tuvimos la junta pasada en Ampi. Yo estoy, dirían los chavos de ahora, estoy sacado de onda de la pobre respuesta que ha habido ante un problema de vida o muerte para cualquier negocio de administración de inmuebles. de hecho, hubo algunos compañeros que utilizaron algunos argumentos que dije, no, puede ser. O sea, no se entiende lo que está pasando. Vamos a tratar de explicarlo de nuevo. A partir del día 1 de enero de 2011. 11, 11, 11, 11. ¿Sí? Hoy, hoy, hoy. No, yo quejando con Chavas que interrumpe mucho. a partir de el primero de este año le pueden ir a tomar unas tortitas aquí en frente a partir del día primero de este año que todavía no se acaba no es que no podamos emitir facturas de papel que creo que es lo que no se entiende simple y sencillamente no podemos emitir facturas por cuenta de terceros ni de papel ni de digital eso era hasta el día primero de diciembre eso es lo que está pasando todas las facturas que mandamos a los clientes son vulnerables nos las pueden tirar y yo no entiendo me molesta aunque yo sí voy a resolver mi problema pero me molesta el bajo nivel que vi en la junta de gente que cree que él lo puede arreglar yo nada más se las volteo Hacienda no viene conmigo viene con mi cliente y le dice las boletas que dio Kunz no sirve para nada y tú no declaraste y ahí te van las estimaciones de ingreso que a lo mejor sí pagó entonces ya vendrán multas por infracciones de carácter administrativo pero el SAT se va primero por elevación y esa situación si le empiezan a pegar a nuestros clientes nos acaban tranquilamente y me molesta porque fue un trabajo brutal alguien vino aquí de la oficina de Carlos Rivera Carlos le ha dedicado prácticamente todos los días del año a este trabajo y del año anterior y en alguna forma Uri yo y ausencio